Dice... Vamos a contar, a ver, a ver de hito, ¿tienes el de hito o no? Con 10 cañones por banda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 Bien, tuen Esto es una sinalefa cuando se unen dos, ¿vale? Bien, tuen Po, pa Toda, ve, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No, corta el mar Si, no, vuela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Un, ve, le, ro, bergantín 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cuando terminen aguda Se le suma uno siempre Se le resta uno Baje el pirata que llaman 8, por su bravura el temido 8 En todo mar conocido 8 Del uno al otro Con fin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ¿Cómo es la rima? Podemos ver ¿Pero el pirata tiene H? Puede ver alguno que no den Lo mismo El número de beso, ¿no? Puede Pero es raro Depende Bueno, ¿aquí qué rima? ¿Quió? Aquí rima Vela con vuela ¿Sí o no? Sí Vela con vuela Yo le voy a poner aquí A, A Cuando son oso o menos Es minúscula Si son oso, nueve O más Se pone mayúscula Yaman Esto no rima Banda Yaman Es decir, rima Entonces vamos a ponerle la aquí Como que yo veo poca rima Banda Con Yaman Vela Con vuela Temido Con conocido Y bergantín Con confín Esta estructura es rara, rara, ¿eh? La rima es consonante o asonante Ah, y aquí he puesto ocho Son siete más uno ¿Cómo? Es que lo de asonante y consonante Que rima toda la palabra Todas las letras A partir de la última Que lleva el golpe de voz Por ejemplo, en la llana Vela Rima con Con muela ¿Por qué? Porque a partir de la E Riman todas las palabras Pero como ha dicho Nilo Esfera Rima Pero de forma asonante Porque solo riman las vocales Las consonantes no Entonces esta rima consonante Cuando riman todas Y rima asonante Cuando se repiten solo las vocales ¿Vale? Entonces ya man y banda Son las vocales nada más Pero vela con vuela ¿Vale? 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 Una cosita que pone Que en España No, no, no No tenemos Ni